Tener recursos naturales no es una mala noticia, es una extraordinaria noticia. No es mala suerte, es extraordinaria buena suerte, pero vienen desubicados a hacernos creer lo contrario. Felizmente en las últimas elecciones como se le ha derrumbado el discurso a esos desubicados, a la izquierda infantil, al ecologismo infantil, a la izquierda boba. Pero tenemos que, ni siquiera sabemos cuántos recursos naturales tenemos. Y no estamos hablando solo de recursos no renovables, petróleo, mina, gas. Estamos hablando de recursos renovables, el agua, bien cuidado y renovable. Pero cuál es nuestro potencial hidroeléctrico, eso sí lo tenemos. En eso se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir profundizando en los datos para tomar decisiones en cuanto al potencial de recursos naturales renovables y no renovables. Pues bien, veamos rápidamente diapositivas, es un poco extenso, pero es muy importante. Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Este es el esquema general. Ustedes ven, esto es plan nacional del agua, importantísimo recurso. América Latina es la región con mayor agua dulce del planeta, si mal no recuerdo, ¿verdad? A nivel del país es Canadá, pero como región es América Latina. Tenemos el plan maestro de electrificación, plan nacional de hidrocarburos, plan nacional de minería. Todo esto busca un ecuador productivo, un ecuador soberano, importábamos hasta energía eléctrica, prohibido olvidar, un ecuador inclusivo, ¿no? Esto se basa, plan nacional del agua en recursos hídricos, plan maestro de electrificación en electricidad, obviamente, plan nacional de hidrocarburos, hidrocarburos, plan nacional de minería en minería. Y utilizar todos estos recursos inteligentemente, utilizar en parte, porque aquí no todo es extractivismo, en parte el extractivismo, para salir del extractivismo e ir a una nueva matriz productiva. Hacer nuevas cosas y mejores, ir hacia la sociedad del conocimiento. La economía, les insisto, que se basa en el único recurso ilimitado, la mente humana, las ideas, pero para eso se necesita talento y para fomentar ese talento humano, mejores universidades, desarrollo infantil, mejor educación básica, mejor educación secundaria, becas a todas partes del mundo. Se necesitan recursos y esos recursos pueden venir, gracias a Dios, los recursos naturales, sobre todo no renovables que tenemos. Y como es transversal, cuidado del medio ambiente. Y aquí viene otra contradicción, aparente, paradoja, más que contradicción. El extractivismo nos puede ayudar a cuidar el medio ambiente. Nos faltan recursos para cuidar el medio ambiente. Con impactos muy concretos del extractivismo, porque tiene impacto, nadie lo ha negado, pero se puede con esos recursos cuidar una inmensa cantidad de parques naturales, áreas protegidas, etcétera, para los cuales ahorita, para lo cual, para ese cuidado, el país no tiene los recursos y vivimos de un engaño, ¿no? Una quinta parte del territorio nacional es área protegida. Sí, pero ¿cómo la estamos protegiendo? En el papel, porque en realidad hay tal indiscriminada, hay depredación del bosque, etcétera, y no tiene el país la capacidad de controlar eso. De los recursos naturales no renovables, de su adecuado aprovechamiento, podemos sacar los recursos para cuidar ese medio ambiente, para purificar las aguas de nuestros ríos, que están siendo destrozadas por las aguas hervidas de las ciudades, etcétera, etcétera. Paradójicamente, además de que el extractivismo nos sirve para salir del extractivismo, nos sirve para cuidar el medio ambiente. Y como es transversal, también tenemos talento humano. Todo esto se fundamenta en cada vez mayor talento humano, más ciencia y tecnología, mejores universidades, mejor educación, etcétera. Sigamos. Pero, ¿cuál es? A ver, las buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto agua, Secretaría Nacional del Agua, que antes no existía, prohibido olvidar. Todo el mundo habla del agua. Hay grupos que se creen con derecho divino a darnos cátedra de cómo cuidar la Pachamama, el agua, etcétera, y se creen dueños de todo eso. Bueno, antes no había ni siquiera Secretaría Nacional del Agua. No había un organismo único a nivel central que cuide ese recurso tan fundamental. Hoy lo tenemos, se está haciendo un trabajo extraordinario. Tenemos ya el plan multipropósito, de proyectos multipropósitos, electricidad, hidroeléctrica, riego, agua potable, etcétera, para todo el país. Y tenemos en total 16 proyectos multipropósitos. De hecho, me dicen que ya está casi listo el proyecto hidroeléctrico La Mica, aquí en el Carche. Imagínense la Carche con hidroeléctrica. ¿Cuándo se iba a imaginar eso el Carche? Ahora la patria ya es de todos, compañeros. Nosotros leímos ese dinero a la prefectura, y la prefectura ha construido el proyecto hidroeléctrico La Mica. La patria ya es de todos. Este de aquí ya está listo, en Carche. Entonces aquí ustedes tienen la lista de todos los proyectos multipropósitos que se están construyendo en el país, que tienen que ver con agua, aprovechar esa energía natural que es el agua. Y esto cambiará la realidad del país en muchos aspectos. La realidad eléctrica, obviamente, pero también la realidad en riego, la realidad en agua potable. Ojalá sea pronto, cosa del pasado, lo que estamos viendo, lo que hemos visto esta semana. Que en invierno nos inundamos y en verano nos morimos de sed. Con el control de inundaciones de estos proyectos multipropósitos, cambiará esta realidad. Y como les decía la semana pasada, ya estamos construyendo 6 de estos proyectos. O sea, no son palabrería, ¿no? Es de los multipropósitos. De los hidroeléctricos estamos construyendo 8. Hidroeléctricos regionales, como La Mica, y hay algunos que se están acabando, inclusive. Entonces, esto marcha bastante bien. El estado de las presas y embalses en el Ecuador al 2013. La planificación hasta el 2017. El uso de ese recurso fundamental que es el agua. Antes no había una institución central, ya existe, se llama CENAGUA. No sé, Cristóbal, Viceministro de Secretaría Nacional del Agua, si tienes algo que agregar sobre la información que acabo de dar. Dentro de... Gracias, Presidente. Dentro del concepto... Por favor, si se pone de pie para hablar. Sí, Presidente. Dentro del concepto de definición de un inventario, de un stock hídrico, las represas son importantes porque significan el aporte del hombre a la retención del agua en el continente. A manejar adecuadamente esa oferta que la naturaleza nos da con este tipo de obras ingenieriles para que la demanda, que son las necesidades del hombre, luego sean mejor manejadas. Eso es lo que rescatamos, Presidente, en estos casi 9 mil hectómetros cúbicos de retención de agua en estas represas. Bueno, hemos avanzado mucho, pero nos falta por avanzar. Todavía no está el inventario total de los recursos hídricos del país. Ya se ha contratado una de las mejores empresas del mundo. Esto nos dará productos parciales para poder planificar, hacer proyectos, tomar decisiones, etcétera. Pero el inventario total estará en el 2015, me parece. 2015, el Plan Nacional del Agua. El inventario, Presidente, por ejemplo, en Carchi, está ya completo, 100%. Estamos muy avanzados a nivel del país. Esto es inventario de los usos actuales, usos y aprovechamientos actuales del agua. El Plan Nacional no sólo va a ver la parte de demanda, que es el inventario, sino también la oferta, lo que la naturaleza nos provee para cumplir esa demanda. Ahora, se me fue la... ¿Cómo se llama la empresa que está haciendo el Plan Nacional del Agua? El Instituto Janssen de China, Presidente. Este es el que diseñó y construyó el proyecto Tres Gargantas, el más grande en el mundo. Es el más grande del mundo ese proyecto. Y la empresa que diseñó ese proyecto nos está haciendo el Plan Nacional del Agua, que estará listo en el 2015, porque todavía no tenemos los inventarios completos. Se ha avanzado mucho, ya dicen agua, ya hay inventario de proyectos. Pero, por ejemplo, incluso este inventario podría modificarse cuando esté el Plan Integral del Agua. Es correcto. Que no teníamos, ya lo estamos construyendo. Esto es fundamental, tener información, saber lo que contamos, las necesidades que enfrentamos, etcétera. Para tomar decisiones, planificar, atender de mejor manera la realidad de nuestra gente. Bueno, muchas gracias y adelante. Bueno, en cuanto a electricidad, también este sector, tal vez este sector es el que más se ha avanzado. Está ya identificado todo el potencial eléctrico de origen hídrico en el país. Bueno, potencial teórico son casi 73 mil megavatios. Pero el viable, por cuestiones económicas, etcétera, es casi de 22 mil megavatios, como habíamos analizado. Lo que tenemos es tan solo el 10%, 2.293 megavatios. Pero se están construyendo casi 3 mil megavatios nuevos, es decir, más de lo que se ha hecho en toda la historia del país. Y existen proyectos con estudios terminados, proyectos en estudio. Estamos acabando todos los estudios para estos 22 mil megavatios de potencia, para que a la medida de que se requieran más proyectos, no nos pase como a nosotros. Así es la hipocresía de ciertos edujanalistas. Correa, en 6 años, no ha inaugurado una sola hidroeléctrica. Además de que es mentira, o caña la hemos inaugurado. San Francisco, sí, empezó en periodos anteriores, pero estaba todo mal hecho. Bava, ya va a estar el próximo mes, y tenía 10% de avance. Además de ser mentira, lo que no dice es que antes ni siquiera había Ministerio de Electricidad. Que no había estudios. Y pregunten a cualquier persona. Un estudio de un megaproyecto hidroeléctrico dura unos 2, 3 años. Además de los procesos contractuales, porque hay que hacer concurso, contratación pública, para contratar esos estudios. Entonces eso demora 6 meses. Más 2 años el proyecto, 2 años y medio solo para tener los estudios. De ahí el proceso de contratación otros 6 meses. Ya van 3 años. Y de ahí el proceso de construcción, que puede durar de 4 a 6 años. Saquen las cuentas y verán que no hemos perdido un solo segundo. Pero eso se lo olvida. Esta gente tiene memoria selectiva. Que ni siquiera había Ministerio de Energía y que no había estudios para la hidroeléctrica. Habían ideas. Pero bueno, eso es cosa del pasado. 2016 estarán terminados 8 nuevos proyectos que significarán cerca de 3.000 megavatios de potencia. Y duplicaremos lo que se ha hecho en toda la historia del país. Entonces todo esto está avanzado. No solo la parte hidroeléctrica, también el recurso solar, el recurso eólico, el recurso geotérmico. Aquí estamos estudiando con Colombia el proyecto geotérmico Chile, binacional. Carchi, Ecuador y Colombia, ¿verdad? Lo que pasa es que esos estudios, por tratarse de energía que sale de la tierra, demoran muchos años. Hay que hacer estudios y recoger información durante 3, 4 años. Entonces, lamentablemente, aquí es inevitable tomar tiempo, bastante tiempo para realizar los estudios. Porque básicamente es ver cómo se comporta la tierra, la energía que esta tierra emana durante 3, 4 años. Sigamos. ¿Hay alguien del Ministerio de Electricidad? No, nadie. Bueno, le faltó energía para venir. Ok. Aquí nos vienen los problemas. Paradójicamente, 40 años de explotación petrolera y todavía tenemos 53% del territorio nacional no explorado. Y hay gente que se opone incluso a la exploración. La exploración casi no tiene impacto ambiental. Es saber lo que tenemos. Y en función de lo que tenemos, tomar decisiones. Hay gente que se opone a esto. Tenemos una campaña mundial, ahí sí mundial. Para evitar la décima primera ronda petrolera, que empieza con exploración. Una vez que sepamos qué tenemos, la mayoría de las comunidades, miren, esto tenemos, vale la pena, no vale la pena. Y si vale la pena, ustedes recibirán esto, esto, esto. Y conversaremos con la comunidad. Y les ratificamos el compromiso. Entonces, en esta nueva producción petrolera, que ni un centavo salga de la Amazonía, hasta que primerito la Amazonía elimine la pobreza. Ese es nuestro compromiso y se lo ratificamos. En todo caso, la mayoría del territorio nacional está todavía sin explorar. Que aquí nos falta muchísima información que hay que seguir reuniendo. Pero obviamente es un absurdo. Le insisto, esto es que es una mala suerte tener petróleo. Es una barbaridad. Pero académicamente se reirían si alguien dice eso. Y aquí hay gente que lo repite y se dicen académicos. Aunque fungen de políticos. Sigamos. Aunque no lo crean, aquí nos falta muchísima información. Y donde también nos falta muchísima información, es el sector minería. Ecuador puede tener uno de los potenciales mineros más grandes del planeta. Pero tenemos menos del 5% de la superficie explorada. Entonces, aquí están los grandes desafíos para el futuro. Independientemente del próximo gobierno, después de cuatro años. Estas deben ser políticas de Estado. Al menos tener la información completa. Y ni siquiera tenemos información completa. ¿Cómo se puede tomar decisiones de esa manera? Entonces, hay que continuar trabajando en estos sectores. Ya empezamos. Pero falta mucho por hacer. Hemos avanzado muchísimo. Antes no había Cenagua. No había Ministerio de Energía. No había Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Eran parte del Ministerio... ¿Cómo se llamaba en total? Era todo un ministerio junto, ¿no? Era el Ministerio de Energía y Minas. Donde había petróleo, minería, gas, electricidad. Ya sea de origen hídrico, térmico, geotérmico, eólico, solar, etc. No había Secretaría del Agua. Ahora todo está institucionalizado. Ya hemos fortalecido muchas dependencias. Lo que era la anterior Dirección de Minería, que no servía para nada. Y que le correspondía tener la información minera del país. Pero lastimosamente son procesos en los cuales se requiere tiempo. Levantar información. Entonces, lo importante es que hemos empezado y que hay que continuar con esto. El país debe saber su riqueza. En cuanto a recursos naturales, renovables, agua, tierra para cultivo, etc. Y no renovables, minería, petróleo, gas. Y no tengamos miedo de hablar de estas cosas. Peor aún, tener miedo de conocer. Nos oponemos a la exploración. Pero si la exploración no tiene casi impacto ambiental, no va a decir que tenemos. Y cuando sepamos que tenemos, tomamos decisiones. Y si hay mucho impacto ambiental, seré el primero en componerme a esos proyectos. Pero negarse a conocer, ese es el mayor signo de ignorancia y de responsabilidad, compañero. Así que tenemos que continuar con esta tarea. Rafael Pobea, nuestro Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. No sé si quieras agregar algo. Buenos días, Presidente. Muchas gracias. Solamente resaltar lo que usted ha dicho. Todos estos procesos toman muchos daños. Y nosotros, con una visión responsable, siguiendo sus políticas, hemos iniciado los estudios, tanto en el sector de hidrocarburos, como una planificación que nos permita tener en un horizonte medio y a largo plazo también información. Por ejemplo, la Ronda Sur Oriente, toda la investigación, la exploración, recién tendremos resultados en cuatro años. Es decir, el petróleo será para después. Esto es muy importante, porque la gente está en mala fe. Correa, desesperado por el excesivo gasto público. Quiere arruinar cuatro millones de hectáreas de selva amazónica para ubicar a 500 comunidades indígenas por su populismo y para financiar su excesivo gasto. Sepan ustedes que nosotros no veremos un dólar de esto. Será para futuras generaciones, compañeros. Pero somos entes responsables. Que no trabajamos para la próxima elección. Trabajamos para el presente y el futuro de la patria. En el sector de hidroelectricidad, de igual forma, como usted ha dicho, estamos este rato ya construyendo más del doble de lo que en toda la historia del país se hizo, pero también estamos haciendo estudios para tener información suficiente. Estamos haciendo estudios. Este momento, con lo que ya se ha construido, con lo que está en operación, más lo que se construye este momento, aprovecharemos del 24% del potencial hídrico viable. Estamos haciendo estudios por otro 24% de potencial hídrico viable, lo que nos permitirá tener información suficiente para que en el plan de electricidad, que va hasta el 2030, seguir construyendo las hidroeléctricas, que, como usted ha dicho, un proceso de estos toma 10 años, desde que inicia un estudio hasta que se termina la construcción de un proyecto, en promedio son 10 años. Todo eso también en el sector hídrico se está haciendo, en el sector minero vamos... Aquí una puntualización, si me permite, Rafa, Tocayo. ¿Por qué no construir más hidroeléctricas? Porque ya tendríamos exceso de oferta. Pero hay que tener lista la hidroeléctrica, el estudio, para cuando crezca la demanda y se requiera más oferta eléctrica. ¿Sí estamos claros? Eso es lo que no tuvimos nosotros. Y sepan ustedes que el país importó más de mil millones de dólares en electricidad. Importamos electricidad. Más de mil millones de dólares en electricidad. Aquí está nuestro compañero Jorge Martínez, alcalde de Ibarra. ¿Cuál es el presupuesto total del municipio de Ibarra por año? ¿Ah? 42 millones. Solo, solo en importación de electricidad, electricidad, gastamos 12 años el presupuesto de Ibarra y algo más. Así es como se desperdiciaba recursos en este país. Entonces, para que no vuelva a suceder aquello, para los futuros gobiernos, nosotros con la hoja hidroeléctrica ya vamos a tener, para tener las necesidades de aquí al 2017. Pero para los futuros gobiernos ya van a estar listos los estudios. A medida que crece la semana, se planifica, ya empecemos a invertir en este nuevo proyecto y ya es empezar a construirlo. No como nosotros, que tuvimos que empezar desde hacer los estudios por la irresponsabilidad que se había vivido en el viejo país. Adelante. Perdón. Es que soy economista, entonces no sé. Son 25 años, perdón. ¿Por qué dije 12 puntos? 25 años, perdón, en el lapsus brutus. Gracias, economista Ricardo Patiño, por la corrección. Si sabes que yo calculé 25 y multipliqué y no sé qué me pasó. Ya, perdón, en el lapsus brutus. 25 años de presupuesto del municipio de Ibarra. Eso es lo que los gobiernos neoliberales, irresponsables, no Estado, no planificación, libre comercio, libre mercado, que todo haga el sector privado, no lo hizo nunca. Eso es lo que causaron estos gobiernos irresponsables. 25 años de presupuesto para Ibarra es lo que se ha gastado en los últimos años en importar electricidad. Cuando podríamos exportar electricidad como efectivamente lo vamos a hacer desde el 2016. Gracias por la corrección, señor Canciller. Y perdón el lapsus brutus, pero soy economista, entonces no sé multiplicar muy bien. Ni dividir tampoco. En el sector, de igual forma en el sector hídrico, estamos haciendo el plan nacional de hidro... El plan nacional hídrico, perdón, en donde vamos a tener, al igual que en términos financieros, vamos a tener una oferta y vamos a tener la demanda del recurso. Como usted ha dicho, señor Presidente, nosotros tenemos mucha potencialidad de agua en el Ecuador. Un indicador nos dice que tenemos 60 veces más, por ejemplo, en la Amazonía, que la media mundial de agua. Pero no hemos sabido manejar el agua. Por eso es que, por ejemplo, en la costa se producen inundaciones y en otras épocas tenemos sequías. Para eso son todos los proyectos multipropósitos, para controlar inundaciones, para almacenar agua, para encauzar el agua por fuentes naturales y por fuentes artificiales, para dar riego y para dar agua potable. Ese plan nacional hídrico nos va a permitir planificar en el largo plazo, priorizar los proyectos, ver cuáles tienen más impacto. Y eso es también un legado histórico que va a quedar de toda esta infraestructura que nunca ha existido. No ha existido una planificación integral del agua. Y en el sector minero, de igual forma, estamos haciendo campañas de exploración a través del ENAMI y también del sector privado, en donde la exploración ha sido mínima. Muchas gracias, Presidente. Bueno, a seguir. El sector estratégico es fundamental. Por eso el próximo Vicepresidente de la República se va a encargar de este sector pilar de la economía nacional y el bienestar material de todos los ecuatorianos. Los sectores estratégicos en general.